Jesús Nazareno Jesús siempre Jesús El del Viernes de Dolores El del Santo Viacrucis Esta bella imagen Data de los años 1600 a 1700 Se desconoce el autor de esta Pero en mi humilde criterio Por la talla Es de la escuela de De José de la Serna Condenado a muerte Jesús quedó en manos de los soldados del procurador Que lo llevaron consigo al territorio Y reunía a la tropa Hicieron gopa de él Llegada la hora Le quitaron el manto de púrpura Con que lo habían vestido Para la burla Se pusieron de nuevo sus ropas Por este tipo de encarnado Parece de los mismos autores Del Nazareno de la Merced Y el encarnado De José de la Serna Para las armadas fuerzas de Jesús Convertido en espectáculo de la yosma Y de sus enemigos No obstante se abraza su patrimonio deseoso De cumplir hasta el final La voluntad del Padre De cargando sobre sí El pecado Las debilidades y fraquezas De todos los redimos Nosotros a la vez Que contemplamos a Cristo Cargando con la cruz Oigamos su voz Que nos dice Si alguno quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Reina a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Correa con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén Jesús pequeño Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Amén Y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video